Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, y usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, les voy a presentar a nuestro panel de invitados. Estamos con el señor Mario Gualtieri, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, empresario de la ciudad de Avellaneda, ¿verdad? Y director además de Embases Sacer. Correcto. Un gusto, Mario, que nos acompañes. Igualmente, Gabriela. Muchas gracias. Y Rubén Esteves, que es asesor de seguros de la Unión Industrial de Avellaneda y titular del broker de seguros Esteves y Asociados. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Un gusto conocer a Rubén Esteves, nos ha acompañado en varios programas. Y estamos con el señor Pablo Picio Lari, gerente de riesgos del trabajo de la ciudad de Buenos Aires, de la aseguradora Prevención RT. Gracias, Pablo, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hechas las presentaciones. En realidad, muchos serían los temas que tenemos para hablar con todos, pero había una información que sacó la UART, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, la semana pasada, hace unos días, informando que se registra un alarmante crecimiento de las notificaciones de juicios por accidentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Mientras, explica la UART, a nivel país el aumento de juicios desde mayo de este año a mayo del año pasado fue del 20% a nivel país. En la provincia de Buenos Aires fue del 104% el aumento de los litigios, acumulando en los primeros 5 meses del año un 49% de suba versus un 24% del total del país. Gualtieri, queríamos preguntarte qué está pasando con todo este lío. Nosotros desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, justamente un tema de agenda que venimos teniendo desde hace mucho tiempo los industriales, es lograr una modificación en la ley de ART que está causando todas estas consecuencias que estamos viviendo. Comenzando por lo que significan las altas alícuotas, que se han exponenciado, empezando del 1,75% de la masa salarial hace 20 años, y hoy estamos entre el 10, el 15 y el 20% de alícuota porcentual de la masa salarial. A eso se suma una cascada de juicios laborales que ahora tomaron la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, siendo que a raíz de que el Presidente de la Nación, festejamos que haya tomado el tema y haya hecho esta modificación de la ley a nivel nacional, pero necesitamos que las provincias adhieran a la misma. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados ha adherido, pero faltan senadores. Entonces esta ventana que está abierta hace que los estudios jurídicos estén presentando en demasía demandas, que han dejado de presentarla en la Ciudad de Buenos Aires y lo llevan a la jurisdicción de la provincia, causando este desequilibrio que tanto mal le hace a las pymes y tanto desazón está causando en el tejido industrial. Y también para perjuicio de muchos trabajadores, porque usted sabe que esto lo que sucede es que después el industrial tiene miedo de incorporar gente. Entonces la verdad que tenemos que tomar esto con seriedad y desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires estamos ahora conversando con el Frente Renovador y con el Frente para la Victoria para que adhiera, cambiemos, ha aceptado adherir, pero bueno, estamos ahora con este proceso electoral de medio término y que hace que haya temas políticos que se mezclen en una decisión que tiene que ser a las claras, tangible, específica y beneficiosa para crear trabajo y sostener el trabajo y que las pymes podamos seguir funcionando. Claro. En el Frente, bueno, hablabas del Frente Renovador, Margarita Stolbicel está totalmente en contra de esta reforma que se hizo de la ley, ¿no? Entonces ahí tenés un frente en contra, digamos, de un sector que está... Sí, yo respeto lo que la diputada pueda opinar a nivel nacional. En esta ley, esta modificación, lo que colocó son las comisiones médicas como un organismo intermedio entre una presentación de una demanda y un posible juicio, hacerlo más profesional y evitar este tema de juicios que en muchos casos son inventados. También poner un poco de límites a lo que, digamos, los peritos terminan cobrando y todo este andamiaje que hace que, digamos, el costo de un trabajador para una empresa sea tan alto que, en definitiva, pegan la actividad porque también pegan la inflación. Es decir, todos estos extra costos que hay que estar sosteniendo y haciendo frente de las empresas... Y se trasladan a... De alguna manera se traslada o hay casos que tiende que una empresa no pueda pagarlo y desaparezca. Lo sumo a todos al tema, si quieren hacer... No sé, Pablo, si querías hacer algún comentario. Sí, por supuesto. Me pareció ahora que quería preguntarte algo referido a lo que estabas diciendo. Coincide mucho con lo que manifestaba Mario respecto a este tema, digamos. Lo que se ha notado a partir de la sanción de la ley, que recordemos que en realidad es una ley complementaria que apunta a trabajar específicamente en el tema administrativo, tratando de generar un ambiente previo de definición de las incapacidades y separar aquellas incapacidades reales de aquellas que no lo son a través de un proceso ágil, rápido y excluyente como puede ser el de las comisiones médicas jurisdiccionales. Esto ha hecho que, si bien la ley o la reforma o esta ley complementaria se haya aprobado en el Congreso Nacional a partir de febrero, solamente ha aplicado en forma directa en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al no tener un aforo laboral propio y estamos esperando, digamos, la adhesión del resto de las provincias. ¿Córdoba se adhirió? Córdoba en realidad se aprobó, porque tenemos que aclarar que para adhesión tienen que hacerlo las cámaras provinciales y Córdoba tuvo el tratamiento legislativo, fue aprobado, ahora está en el proceso de implementación, no está vigente a pleno todavía, pero hay cuestiones operativas que se tienen que instrumentar previo a la implementación, pero bueno, ya está en camino. Mendoza lo está discutiendo o está armando el proyecto, Santa Fe lo está discutiendo, pero acá lo que tenemos es una disparidad entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, donde en una tenemos una norma nueva con un procedimiento distinto y en otra el procedimiento anterior. Con referencia a eso, la UAR lo que decía, hablaba de una mudanza, que en su momento así como llamó la atención de la mudanza en caso del interior del país, que se iban, ustedes se acuerdan, a la Ciudad de Buenos Aires por un tema de la tasa de interés, ahora claramente llama la atención de por qué todas las demandas se van a la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, esto es simple comentar en este sentido, estamos hablando de jurisdicciones que están muy próximas unas de otras, y con lo cual hoy al tener en la Ciudad de Buenos Aires este procedimiento nuevo, por ahí hay abogados que no quieren sortear o no quieren pasar por ese procedimiento, al haberse eliminado el proceso previo que existía antes, que era el SECLO, que hoy a partir de esta reforma en lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ya no está vigente esa instancia, entonces prefieren ir directamente a litigar en Provincia de Buenos Aires. Más allá que también tiene sus complicaciones porque lo que está pasando, y lo que va a pasar, es que de alguna forma al incrementarse la cantidad de pleitos en provincia, obviamente lo que va a pasar con la justicia es que va a ser más lenta, y quizá, digamos, aquellos que quisieran tener una solución, va a pasar mucho tiempo para tenerla, por lo menos desde ese punto de vista. Por contrapartida, lo que sí estamos viendo a partir de la implementación de la norma en Capital Federal es, si bien tuvo sus problemas de inicio, como todo procedimiento nuevo, en cuanto a conformar las comisiones médicas nuevas, a afianzar o aceitar todo lo que son los procedimientos, a partir del cambio, lo que nosotros sí estamos viendo es que todos los reclamos o los planteos que se hacen en la Comisión Médica Jurisdiccional, en el ámbito de CABA, están teniendo un tratamiento muy rápido y hasta mayor, o con un plazo menor, perdón, a lo que establece la reforma, porque la reforma establecía que el plazo máximo para eliminar esta cuestión eran 60 días. Y lo que estamos notando es que se está acelerando muchísimo, y eso es muy bueno, muy bueno para el trabajador, porque tiene el pago de su indemnización que le corresponde rápidamente, y muy bueno porque está todo aceitado, digamos, todo el procedimiento. Ahora nos vamos a un corte, pero quiero hablar porque hay un tema, ¿no? La realidad es que, bueno, este contexto de lo que estamos hablando, estamos hablando de la patria, esta pleitera que se trasladó de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, o estamos hablando de una situación económica de la Provincia de Buenos Aires y de los empresarios, digamos, una falta de actividad que está generando, o por lo menos reclamos, ya sea desde fraudes hasta decir, bueno, ya está, si me quedo sin trabajo, meto un juicio de accidente de trabajo por estrés, o por lo que sea. Bueno, después del corte charlamos de esto, ya volvemos. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. La Equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa. Desde 1897. Gente Segura. Para vos, que te gusta sentirte seguro, llegó Yapser Plus. Para tu hogar. Para tu auto. Y para los que más querés. Un paquete con más beneficios y descuentos para vos. Acercate a nuestras oficinas o consulta a tu productor de seguros para combinar los paquetes como quieras. Yapser Plus. Un producto del Instituto del Seguro de Entre Ríos. La compañía de todos los entrerrianos. Continuamos en Pulo Económico. Ya, Raúl. Rubén, ¿cómo incide, cómo influye la situación económica que se está viviendo en los riesgos de las aseguradoras de riesgo de trabajo? Puede influir en el sistema que está conflictivo. Hay una caída de actividad y eso a veces ocasiona que haya despidos y eso. Pero yo creo que más que la situación económica, lo que está a flor es la conflictibilidad y la industria del juicio. Y que los abogados ven que se puede llegar a acabar con la modificación si se aprueba en la provincia la industria del juicio como venía. Y entonces hace de que se metan ya demandas por las dudas. Sí, de hecho, en los momentos de boom económico, podríamos decir, a partir de los fallos de la corte, que son de 2004. Bueno, es que era una muy buena época económica, 2005, 2006, 2007, 2008, hasta 2011, salvo el 2008, fue bastante buena. Y fue creciendo exponencialmente la cantidad de demandas en esa época también. No, sí. Para mí es más que nada la industria del juicio, otra cosa. Y mucho fraude. Vos cómo lo ves, Mario, esto que yo decía, el retomar Raúl, de la caída de la actividad, se siente. Vos como empresario sos representante de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Yo puedo decir que la industria de la Provincia de Buenos Aires ha invertido muchísimo en prevención. Sí. Y habiendo caído la cantidad de accidentes en el orden de más del 50%, han subido los juicios en más del 70%. Con lo cual, a mí me parece que ya es un tema que hay que tomarlo. Hace muchos años que lo venimos teniendo y posponiendo con parches. Tal es así que hoy hay un pasivo en las compañías de seguros por demandas laborales de 5.000 millones de dólares. Que la verdad que hace que este sistema esté en un estado, para mí, de estado terminal. Entonces, si bien apostamos mucho a esta modificación en la ley, sabemos que todavía no se va a arreglar. Porque tampoco van a bajar las alícuotas. Y si bien las comisiones médicas pueden atenuar presentaciones o demandas que no tienen que ver con accidentes. Porque nosotros queremos dejar claro que somos serios y queremos ser responsables. Nosotros protegemos a nuestros trabajadores y tienen plenitud de sus derechos. Lo que nosotros estamos tratando de encauzar es que estas desviaciones de accidentes o situaciones que se inventan o hay fraude. Y está pegando muchísimo en la actividad. Entonces, hemos detectado estudios de abogados. Por ejemplo, el vicepresidente primero de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que es de Berazategui. En los tribunales de Quilmes han detectado algún estudio que, sorprendentemente, ganan todos los juicios. Entonces, hay mucho tema con eso. Lo estamos analizando desde adentro. Más que detectar al estudio, hay que detectar a los jueces, que fallan siempre a favor de... Por eso, tenemos que ver cómo hacemos para que la justicia sea verdaderamente justa, equilibrada, que respalde los derechos de los trabajadores cuando hay un accidente específico, claro y contundente, y que respalde los intereses de los empresarios, de los industriales, cuando esas situaciones no ocurren. Queremos trabajar tranquilos y queremos que las cosas, como les digo, se reencaucen. Y hoy no es así. No es así. Bueno, en principio, el primer paso sería la aprobación por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ¿no?, de esta ley. Tienen esperanzas en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo. Dijeron que, bueno, que esperaban que era un tema político, circunstancial, pero que se iba a aprobar. ¿Ustedes cómo lo están viendo desde la Guardia? No, correcto. A ver, esperemos que, digamos, reine la sensatez en este tema, en buscarle una solución, en tratar de encontrar esto de que, desde el punto de vista del asegurador, lo que nosotros necesitamos es previsibilidad, lógicamente. Y eso está atado a las alícuotas, porque en función a tener previsibilidad, a no tener esta incertidumbre, de alguna forma marca un camino un poco más concreto y previsible a futuro. Y la verdad que, teniendo esta disparidad de normas, porque hoy, aplicando en una jurisdicción sí, en otras no, siendo que, en el caso de las provincias que antes se mencionaban, con las posibles que se pueden adherir, estamos hablando de el 90, desde el 80 al 90% del total de la judicialidad, se resolvería o se encaminaría todo. Ahora, esto también hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque, en definitiva, lo que se está apuntando, y bien lo dijo Mario recién, es al tema del flujo, o sea, los juicios nuevos que ingresaría, tratar de contener y de trabajar siempre, dejando en claro que el trabajador reciba las prestaciones que corresponden en tiempo y forma, y demás, y que la indemnización que también corresponde. Pero también hay un stock que hay que administrar desde las compañías, y en algún momento hay que hacer frente, con lo cual, las expectativas respecto a cómo va a ser el impacto, más allá que se aplique en todas las jurisdicciones, hay que ir viéndolo ahí, hay que ir viéndolo ahí, y también hay una disparidad en cuanto al impacto que va a tener en las distintas actividades de los sectores, porque hoy, si bien es un tema generalizado, el tema de juicios, también el informe de la UAR que antes mencionabas, hablaba de un crecimiento muy grande en las pymes, respecto a la gran empresa, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas que no tienen judicialidad, porque es un sector quizá de menos riesgo y demás, y hoy la alícuota que tiene está vinculada al riesgo que posee, directamente a la siniestralidad o al accidente que tiene. Entonces, hay que ir monitoreando y viendo, y creemos que de implementarse esto, será progresiva la mejora, y seguramente impactará en reducir la litigiosidad, y por supuesto, hacer algo más previsible de lo que es hoy. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires explican el 40% de la litigiosidad del sistema. ¿Qué impacto han tenido los juicios, concretamente en los precios que pagan los empleadores por su cobertura? Bueno, eso vos como industrial lo podés reflejar muy bien, seguramente. Sí, como decía Rubén hace un ratito, que hablaba de la industria del juicio, la verdad que la industria que es generadora de riqueza, de trabajo, paga impuestos, decir industria del juicio a esta desviación en las relaciones que hay, la verdad que le hace un poquito de orgullo como industrial. Pero convengamos que esto... Van a pedir adhesión a la Unión Industrial pronto los muchachos. Nosotros desde la Unión Industrial Argentina, WITBA es parte de la Unión Industrial Argentina, ha salido un comunicado en el cual se insta a todos los gobiernos para que adhieran a esta ley. Porque sí, es verdad, hay un gran impacto en la judicialización de las relaciones que impacta en las alícuotas y verdaderamente hace que el tema sea exponencial. Y como les dije, arrancamos 1.75, estamos en muchos casos en más del 20. La verdad que no hay solución, pero además eso genera ambientes muy malos dentro de las empresas, porque ocurre que cuando alguno hace un ardid de ese estilo que contamos hace un rato y le va bien, es bastante contagioso y genera avalanchas que hacen mucho mal. Entonces ocurre, como nos dice Pablo, que hay empresas o rubros que son más perjudicados a la hora de negociar las alícuotas y otras que menos. Pero eso en definitiva hace que impacte en la competitividad sistémica de la industria, que después tiene que competir con el mundo, tiene que competir con las importaciones o competir para conquistar mercados. Y todas estas cosas hacen que el país no tenga la competitividad que deseamos que tenga. El costo argentino. El famoso costo argentino. El famoso costo argentino. Bueno, seguimos charlando a la vuelta del corte. No se vayan, ya volvemos. El famoso costo argentino. Bueno, seguimos charlando a la vuelta del corte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La guerra de tarifas hace que las empresas se cambien porque una empresa aumenta la tarifa por la sinistralidad legal, la sinistralidad legal que tiene. Y por otro lado, otra compañía le ofrece menos para ganar el negocio. Entonces estamos en una guerra que es infernal. Y acá le doy la palabra a un asegurador. Sí, en realidad hay una cuestión de manejo de expectativas que tiene cada compañía en función a esto, es decir, cuál previsible vaya a ser el sistema futuro. Y en base a ese manejo de expectativas será también combinado con estrategias comerciales que tenga cada compañía, cómo es el manejo. También hay una realidad que las empresas hoy, como se mencionaba antes, por ahí en un contexto de crisis, tratan de mejorar sus condiciones y por ahí la variable ajuste en este caso es el precio. Pero bueno, desde el punto de vista de asegurador y de mi compañía lo que tenemos que priorizar es siempre el servicio. Hay que decir que las aseguradoras no tienen otro remedio que seguir creciendo y alimentándose de ingresos porque si no lo pisa la bola de juicio. Exactamente. Tienen que alimentar la caja porque no tienen forma de administrar los juicios. Sí, es impresionante. Bueno, estamos con Mario Gualtieri, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y no podemos, cambiamos de tema, salimos de riesgo del trabajo. Y Mario, te queríamos preguntar, ¿qué pasa con la caución ambiental? Caución ambiental, teníamos la información que me habían dado justo el otro día que preguntaba y me decía, ah, bueno, pero está todo totalmente parado. Creo que me dijo, te lo digo porque ustedes están en esa zona, de 5.000 pólizas de seguro ambiental obligatorio, en la cuenca Matanza-Riachuelo quedan solo 500. ¿Qué está pasando? Bueno, la caución ambiental tiene que ver con la Ley Nacional de Ambiente. Sí. Yo creo que, primero que no es un seguro. Nosotros, los industriales, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, pedimos que se legisle un seguro ambiental. Hay algunas coberturas, ya aprobadas por la super. Bueno, no las tenemos, nadie nos cotiza, ni no notamos que exista, salvo que alguno me ofrezca un seguro ambiental. No lo hay. Tenemos la caución ambiental, que hoy no la están solicitando los organismos, como la venían pidiendo, pero tengo noticias que sí la van a comenzar a solicitar nuevamente. Tengamos en cuenta que ante una eventualidad de un siniestro, la empresa tiene que hacer frente a esa remediación. Si la empresa no cuenta con el capital para hacer frente a esa remediación, debe sinestralizar esa póliza de caución ambiental para hacer esa remediación. Y luego, la compañía de cauciones se da vuelta y le reclama a la empresa que le pague por lo que gastó en esa remediación, poniendo en riesgo la existencia de las pymes, porque realmente muchas no pueden hacer frente a un tema de esa envergadura. Con lo cual, lo que necesitamos es un seguro ambiental, que esté dentro de los costos lógicos que hace un seguro. Un seguro está más o menos entre un 0,8, el 1, 1 y pico de la suma asegurada. Y la caución ambiental, que no es un seguro, nos están cobrando entre un 4 y un 5% de la suma asegurada. Ahora dicen que van a abrir el juego entre más compañías de seguro para que esa alícuota baje. Se habla de un 2% de la suma asegurada, pero siempre de una caución ambiental. De la caución ambiental. No de un seguro ambiental, porque hay una trampa. La compañía para poder emitir pólizas de caución ambiental tiene que hacer un acuerdo con empresas de remediación pero las que hoy tienen ese negocio en sus manos, tienen como el monopolio de las empresas remediadoras. Entonces hace que cada vez, digamos, no pueda haber nuevos actores y si hay nuevos actores van a estar muy restringidos. Con lo cual, la oferta en cuanto a menores precios y a cambiar la posibilidad hacia un seguro ambiental, a nosotros nos preocupa y es otro tema que tenemos en cartera para mejorar la competitividad sistémica de las empresas de la provincia de Buenos Aires y del país. Risco de trabajo y caución ambiental. Dos temones que, la verdad, están en la agenda de la Unión Industrial, ¿no? Esa es la idea. ¿Algún comentario querés agregar, Rubén? No, sobre el seguro ambiental, básicamente lo que es necesario es cambiar la ley, porque si no se cambia la ley no se puede... La ley ambiental. La ley ambiental. La ley de fondo. Claro, porque si no, no hay posibilidad de dar cobertura. Pablo, tengo que mirar tu apellido, Pablo, porque si no... Pablo Pizziolari, Rubén Esteves y Mario Gualtieri, Gualtieri, perdón. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en el programa. Los comprometemos para... Esperemos con mejores perspectivas para que vuelvan en otra oportunidad. Raúl, nos vamos. Le agradecemos la compañía, como siempre. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche, acá por Metro. Chau. Chau.